Bienvenidos a un nuevo video mis guerreros, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de Santos Laguna. Todo parece indicar que nuestro equipo ha demandado a Chivas por una deuda de traspasos pendiente. Si el rebaño no liquida a los guerreros, no podrán arrancar el Apertura 2019. Entre Santos y Chivas hay una deuda pendiente, y de no pagar los tapatíos no podrían arrancar el torneo. Y es que hace casi dos años que ambos equipos negociaron el traspaso de algunos jugadores. Pero ahora el cuadro lagunero interpuso una queja ante la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, ya que sigue sin recibir el pago por Ronaldo Cisneros. Aunque también se habla de que el fichaje de Gael Sandoval está involucrado. Esto de acuerdo a información proporcionada por Ignacio Suárez, colaborador de Récord. De acuerdo a información del Fantasma, Santos, propiedad del grupo Orlegui, se mantiene a la espera de que sean liquidados los pagos que tienen vencidos desde hace varios meses, y que hasta la fecha el Guadalajara no ha saldado. En caso de que la deuda que la escuadra rojiblanca tiene pendiente no sea pagada a los laguneros, el rebaño no podrá arrancar su participación en el siguiente torneo. Esto de acuerdo a lo que determina el reglamento de la Liga MX. Orlegui, de la mano de Alejandro y Ragori, son los nuevos dueños del Atlas, por lo que para el torneo que está por comenzar, la rivalidad entre rojinegros y Chivas podría tener un nuevo ingrediente, que la haga más interesante. Esto en caso de que el equipo de la familia Vergara no liquide el saldo que tiene pendiente con los laguneros. Ronaldo Cisneros se mantiene hasta el momento como jugador de Chivas, e incluso el torneo que terminó recientemente no era uno de los jugadores considerados, ya que a pesar de que jugó 11 partidos en la temporada y anotó 2 goles, solo un encuentro lo hizo como titular. Además su futuro próximo no pinta del todo bien, ya que con la llegada de Oribe Peralta a Chivas, el joven de 22 años podría tener menos actividad que antes. Bienvenidos a un nuevo video mis guerreros, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de Santos Laguna. Empezamos con noticias de los guerreros en concentración en el Tricolor Sub-17, quienes se preparan para el torneo Niigata en Japón. La selección mexicana de Fútbol Sub-17 volvió al trabajo en el centro de alto rendimiento de la FEMEFUX, donde estarán hasta el 7 de julio para preparar su participación en el torneo Niigata que se realizará en Japón. Luego de conseguir su boleto a la Copa del Mundo de la Especialidad Brasil 2019, tras coronarse como la mejor selección de CONCACAF, el equipo que comanda Marco Antonio Ruiz volvió a la actividad. Los 26 jugadores convocados por el estratega trabajarán en el CAR hasta el 7 de julio, día en que viajarán al país del sol naciente y tendrán dos cotejos de preparación ante rivales por confirmar. Ya en Japón tomarán parte del torneo Niigata, que se realizará del 13 al 15 de julio para continuar con su preparación para el torneo mundial, que se realizará del 26 de octubre al 17 de noviembre en territorio brasileño. Los jugadores que se encuentran en concentración de las sub-17 pertenecientes al Santos Laguna son Muñoz Robles Santiago René, delantero. Tellez Lissero Andrés, medio. Y González Romo Yair Alejandro, igual medio.